El bazarrapte Con las novedades semanales del Vatar Ofertas terroríficamente increíbles No te vayas a asustar Al, si algo me da miedo son esos cuatro pelos Toma un moldeador y secador para el cabello Con cinco cabezales Prueba diferentes peinados Y luce siempre bello Ay, dice, yo siempre voy muy guapo Cada día estreno outfit y siempre me hace calo Hoy soy un vampiro Mañana reptiliano Seguro que gano el premio al mejor disfrazado Yo, a mí me dan miedo las arañas Pero esta tiene control remoto La hace estrepar por paredes y ventanas Ahora apagala, que me haces cosquillas Sí, eso es de verdad La nuestra lleva batería Alucina con estas mantas y pijamas fosforescentes Perfectos para combatir la oscuridad Aunque no servirán para esconderte Cuando los fantasmas vengan a verte Te lo contamos clarito El flow está alto Los precios bajitos Consulta ya nuestro folleto Y descubre las novedades al completo Así de fácil Así de Aldi